Se cumplieron nueve años de la llegada del Cristo Negro, el Señor de los Trabajos, Apurbandiro. En el marco del próximo Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, el Señor Cura de la Parroca, el Señor de la Salud, fue un mensaje muy importante. El Día Internacional de la Mujer nos hace pensar en la importancia de la mujer en la sociedad, en el mundo y desde luego en la iglesia. A través de Cultura del Agua del Ayuntamiento se convoca al concurso de dibujo en el marco del próximo 22 de marzo, Día Internacional del Cuidado del Agua. El 22 de marzo, se trata pues de que los niños participen y se vaya cultivando en ellos pues ese hábito o ese aprendizaje para que... Y con eficacia se transforma Michoacán de Ocampo. Silvana Urioles inauguró 50 cuartos rosas para madres jefas de familia, el arranque de la reconstrucción del camino Tamata el Olivo. Que también es la información, el día de hoy martes vio parte de los avances que tenemos para todos ustedes a través de Canal 2 La Voz y Imagen de Pulandiro. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de Telecable, Canal 103 de Telecable, aquí en Pulandiro, Zacapu, Villa Jiménez y otras ciudades del Estado de Michoacán y a través de las plataformas de Canal 2, el Facebook, el YouTube y la página oficial www.canal2pulandiro.tv Vamos a inicio a la información para todos ustedes, el día de ayer una fecha muy importante, se cumplieron nueve años de la llegada del Cristo Negro que se venera en el santuario dedicado a la vida en Santa María de Guadalupe. Estuvimos por allá, hubo misa, adoración al Señor de los Trabajos. Vamos a ver parte de lo que hablamos ayer por la noche en el santuario guadalupano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, lea tu nombre. Venga a nosotros, lo feo, lo hacemos voluntad de la tierra. Señor de los Trabajos, aquí venimos con devoción, tus fieles de votos, va a implorar tu bendición. Padre nuestro que estás en el santuario guadalupano. 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 tu bendición. ¡Viva el Señor de los Cabajos! ¡Viva! ¡Viva el Señor de los Cabajos! ¡Viva! ¡Viva el Señor de los Cabajos! ¡Viva! ¡Ganamos un buen cantado! ¡Viva el Señor de los Cabajos! Quiere venir conmigo y durante toda la misa, durante todo el dominario, las misas van a ser comunitarias. Cuesta 20 pesos para las personas que gusten. Enseguida pueden pasar a ajustar un padecito o lo que gusten, que nos trajeron los mismos cruzados del Señor de los Cabajos, de lo que el Señor de los Cabajos hoy quiere compartir con todos nosotros. Muchas gracias. En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen. Ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manueva y Alonjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. 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 y que siguen conservando a la gente purandirense. Allí mismo entrevistamos a la señora Tere Calderas Magaña, ella siempre está muy activa en materia religiosa, ella nos habla sobre la llegada del Cristo Negro, además al último se entregó como otros años un rebrigerio a los que asistieron el día de ayer al santuario en el marco de los nueve años del Cristo Señor de los Trabajos. Pues significa una alegría muy grande para todos los que somos del Señor, que pertenecemos a los cruzados del Señor de los Trabajos y pues como decía el padre en la homilía, seguir trabajando para que esto siga y es una devoción muy grande porque pedimos por todos los trabajadores y por las personas que no tienen trabajo para que el Señor los bendiga y les mande un buen trabajo. Recuérdenos, ¿quién trajo al Cristo Negro, nuestro Señor de los Trabajos? El que nos lo trajo fue el padre José Luis García, García, él fue el que lo trajo hace nueve años, pues tenemos nueve años ya con él aquí. ¿Cuándo es la fiesta del Señor de los Trabajos? Es el quinto martes de cuaresma, ahora va a caer en el 20 de este de marzo. Algo que quiera comentar a la gente que carece de trabajo, les comentaba yo, que se acerquen aquí al Cristo. Claro que sí, todas las personas, sobre todo, pues todas, todas, ¿verdad? Es muy bonito porque es una de las devociones donde acuden, no solo no acudimos mujeres como en todas las otras, las otras devociones, sino que también hay muchos hombres. Entonces, pues todos merecemos y tenemos necesidad del trabajo y el Señor está con sus brazos abiertos para dárnoslos a todos. Muchas gracias. En estos momentos el Padre Daniel realiza la bendición del pan y los alimentos que se van a regalar en este momento. Y ahora sí, la gente de buena voluntad, los cruzados, las cruzadas, como ven, pues brindan un pan, un arroz, algo que lleva a recordar la llegada del Cristo Señor de los Trabajos, el Cristo Negro que llevó al purandio y que próximamente será por su fiesta. Como siempre, Canal 2 presente, como le comentaba, en estos momentos importantes, en cualquier materia, religiosa y otras más, haciendo un esfuerzo para estar presentes en cada instante y momento de nuestro purandio. Así, se festeja, se conmemora la llegada del Señor de los Trabajos, usted lo puede visitar aquí en el Santuario de la Virgen de Guadalupe y créame, vaya que sí, sí apoya cuando uno carece de trabajo. Por eso las oraciones también fueron por aquellos que carecen de trabajo y por lo que tenemos que nos ayuda a mantenerlo en bien de toda nuestra familia y todos los semejantes. Esto ocurrió el día de ayer por la noche aquí en el Santuario a la Reina y la Virgen de Guadalupe. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Bien, pues estamos al pendiente de la próxima fiesta con las coberturas especiales de Canal 2. Ayer en su momento usted pudo apreciar, le agradecemos la transmisión en vivo por parte del equipo de Canal 2. Ahora llega el momento de Amtel, que encuentro informativo de Michoacán. Los michoacanos y las michoacanas somos seres humanos sensibles, conscientes y solidarios con quienes más nos necesitan. Mi muestra de ello es la que el mes que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia BIF Michoacán, que en esta ocasión celebra su edición 43 y congrega la participación de todos y todas, expresó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, al presidir la inauguración del Ichaquermes. El primer domingo de marzo nos convocamos para este gran acontecimiento. No es un asunto menor, más de 200 puestos, espacios de oferta de productos, de alimentos, de todo lo que tenemos en nuestro bello estado de Michoacán. Y que lo que hacemos hoy es una muestra de solidaridad, de compromiso con los demás, porque el recurso que aquí se recauda tiene un destino social. Lo vamos a usar esta vez para terminar de equipar diversos espacios, entre ellos el albergue para personas con debilidad visual que estamos próximos a inaugurar y seguramente de lo que aquí se recoja de recursos, nos ayudará a equipar ese espacio. Ese gesto, ese apoyo, nos ayuda mucho para que personas que tienen esta debilidad, que viven en esta circunstancia, tengan una vida mejor. Por eso la importancia de este encuentro. Y a mí me sorprende mucho ver el entusiasmo y la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que acuden a este evento. Y que cada vez nos organicemos mejor, que el espacio sea el más apropiado y que la gente que nos visita pueda pasar un buen rato en este espacio y pues disfrutando lo que ustedes les ofertan. Me regreso con la información del marco del próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy entrevistamos al señor cura de la parroquia, el señor de la salud, el señor cura Salvador Cisnero Rodríguez. Él da un mensaje, habla sobre las mujeres, la importancia que tienen en la religión, en la parroquia, así como también desde luego en la sociedad. Aquí el mensaje del señor cura a todas las mujeres. Bueno, pues, qué buena orientación nos da en esa visión de este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer. Sabemos por estadísticas que son más mujeres que hombres en el mundo. Hay más mujeres y eso es importante y es significativo. El Día Internacional de la Mujer nos hace pensar en la importancia de la mujer en la sociedad, en el mundo y desde luego en la iglesia. La sociedad no puede existir sin la presencia de las mujeres. La iglesia no puede existir sin la presencia activa de las mujeres. De hecho, quienes más trabajan en la vida eclesial, pues son las mujeres. Con ellas contamos en las diferentes actividades, en los diferentes movimientos y son responsables y, pues, muy trabajadoras. Yo quiero, desde este Canal 2 de aquí de Puro Andiro, pues, felicitar a todas las mujeres del mundo. A las niñas, a las jovencitas, a las mujeres adultas, a las viejitas. Las mujeres, pues, todas son importantes en nuestra existencia, todas son importantes en nuestra sociedad. Resalta, pues, una mujer especial, la Santísima Virgen, escogida por Dios para ser madre del Verbo Eterno. ¿Qué lugar tan importante le concede Dios a esta mujer? La escoge para darle vida humana al Verbo Divino. Y en ella se encarna Jesucristo nuestro Señor. En ella se hace hombre Dios. De tal manera que en la Santísima Virgen, Dios nuestro Señor eleva a la mujer a una altísima dignidad. Ser madre de Dios. Madre del Verbo Eterno. Y desde aquí, desde esta actitud de Dios para con las mujeres, pues, debemos de, para con esta mujer, la Santísima Virgen, y con ella, con todas las mujeres, pues, debemos de valorar, apreciar el papel de la mujer en nuestra sociedad y en la iglesia. Decía que sin la mujer no es posible que exista la sociedad, no es posible que exista la iglesia. Valorar a las mujeres es respetarlas en su dignidad. Valorar a las mujeres es apreciarlas en todo lo que ellas significan en la familia y en la vida de cada uno de nosotros. Valorar a las mujeres es, pues, darles la importancia y el lugar que merecen. Nunca maltratarlas, nunca despreciarlas, nunca hacerlas a un lado, sino darles la importancia que tienen en nuestra vida. Todos nosotros, varones, existimos porque hay mujeres. Gracias a nuestra madre, nosotros tenemos vida. Gracias a nuestras hermanas, muchos tenemos hermanas, pues, hemos sido valorados y apreciados en nuestra familia. Gracias a las mujeres es como nosotros valemos y como nosotros somos importantes por la importancia de la mujer. Benditas mujeres, ¿qué sería de nosotros sin las mujeres? Gracias a ellas somos, gracias a ellas existimos, gracias a ellas somos valorados, gracias a ellas también somos amados. Entonces, pues, benditas mujeres, gracias por existir, gracias por ser, gracias por darnos a nosotros, varones, todo lo que somos. Y ojalá que nosotros aprendamos a respetarlas, aprendamos a valorarlas y a darles el lugar que merecen. Yo quisiera aquí destacar un punto último, ¿verdad? Como, pues, la violencia ha ido a veces de manera muy especial en contra de las mujeres. Sea la violencia familiar, sea la violencia, pues, a nivel social, tantos feminicidios, eso es preocupante. Tenemos que respetar la vida de las mujeres y valorarlas las mujeres en lo que valen en nuestra vida. Condenamos desde lo que nosotros, pues, significamos o somos, ¿verdad? Condenamos toda esa violencia contra las mujeres. Y pedimos a todos los varones que respetemos a la mujer y que le demos el lugar que merece. Felicidades a todas las mujeres y que Dios las bendiga. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Medrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papalicolao, octasumido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, octasumido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2.000 pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga, número 40, en el centro de Puendilo. Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde 1.000 pesos. Clínica Monserrat. Bien, enhorabuena, buen mensaje. Como siempre, señor Cuidado, que hacemos la amabilidad y siempre nos atiende bien al equipo de Canal 2. Ahora viene el momento de ver cómo con eficacia se transforma Michoacán de Ocampo, actividades del gobierno del estado de Michoacán. En el Olivo, municipio de Tuzantla, el gobernador Silván Aureoles inauguró 50 cuartos rosas para madres jefas de familia, el arranque de la reconstrucción del camino Tamata-El Olivo, así como la construcción de la techumbre de la Casa Ejidal y del Puente Tiripetío, obras que en su conjunto impactarán en el bienestar de las y los habitantes y que contaron con una inversión de más de 22 millones de pesos. En el Salitre, municipio de Tuzantla, el mandatario estatal puso en marcha la construcción de la presa de concreto ciclopio de Las Parotas del Huacaz, que beneficiará a 123 productoras y productores del sector agrícola y pecuario, así como la reconstrucción del camino Las Juntas-El Salitre, obras que en su conjunto alcanzan una inversión de 18 millones de pesos. En Morelia, el gobernador de Michoacán encabezó la inauguración de la Plaza Nicolaita del Arte y la Cultura en la Ciudad Universitaria, enmarcada en el Día de la Bandera. Celebró que será un nuevo espacio para la convivencia, el encuentro, el diálogo y la armonía entre toda la comunidad universitaria. El gobernador Silvano Aureoles presidió la quinta sesión del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de Huetamo, donde reconoció el esfuerzo de sus integrantes. Durante la reunión celebrada, fue revisado el eje de seguridad pública, donde el titular de la Secretaría, Juan Bernardo Corona Martínez, ofreció un informe de las acciones, entre las que destacó que el Estado se ubica en el lugar número 9, con menor incidencia delictiva a nivel nacional. En Morelia, el mandatario Silvano Aureoles inauguró la 32ª reunión nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, a la que asistió la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. En su oportunidad, el gobernador señaló que el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán recibió el certificado de organismo ejecutor de obra por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, por lo que se podrán ampliar las capacidades de la dependencia para elaborar más proyectos en beneficio de las familias de la entidad. Ahí fue la actividad de información que nos manda el gobierno del Estado a Canal 2, y no solamente a Canal 2, le comento a todas las televisoras, a las exposoras y periódicos del Estado de Michoacán que tienen convenio, se manda esta información para que sea difundida en los diferentes medios de comunicación, como otras informaciones que manda el gobierno federal de Peña Nieto, los gobiernos demás de otros estados, es parte de la información que se vierte a través de los medios de comunicación. Continuando con otras informativas locales, hoy entrevistamos al encargado de Cultura del Agua del Ayuntamiento, él nos habla acerca de la convocatoria para los niños de preescolar, primaria y secundaria a participar en el próximo concurso de dibujo en el marco del día 22 de marzo, Día del Cuidado del Agua. Este es en conmemoración del Día Mundial del Agua, que ya se avecina el próximo 22 de marzo, se trata de que los niños participen y se vaya cultivando en ellos ese hábito o ese aprendizaje para que ellos tengan el uso de conciencia del vital líquido, que pues todos sabemos que es necesario cada día para nosotros. Las bases, pues nada más es lo más importante, estar escrito en alguna escuela. En esta ocasión vamos a tratar de incluir algunas comunidades, ojalá tengamos respuesta. Años pasados ha habido muy buena respuesta por parte de las escuelas aquí de la cabecera. Vamos a tratar de integrar algunas de las comunidades, ojalá tengamos la misma respuesta. Es un dibujo saludable al cuidado del agua, hay premiaciones junto. Así es, son dibujos que van de acuerdo al tema, a la conmemoración del Día Mundial del Agua, donde se hace mención del uso responsable de ella, y pues los niños son a final de cuentas los que nos enseñan más del tema. Nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero ellos en la edad que tienen, tienen otro punto de vista, donde aprendemos mucho de ellos, pues son muy creativos los niños, son aparte que es una forma lúdica de que ellos aprendan sobre este recurso. ¿Ya se conoce algo de la premiación o algo más bonito? Sí, ya está resuelta la premiación, se va a dividir en categorías de preescolar, van a participar de segundo y tercero, ahí va a ser la premiación unos patincitos, unos scooters, ahí sí no hay distinción para primero, segundo y tercero, por ser el caso de niñas pequeños, ¿verdad? En primaria se dividen dos categorías, de primero a tercer grado y de cuarto a sexto, ahí sí ya entra el premio un poquito más atractivo. En primer lugar de cada categoría se va a llevar una tablet, que es lo que se usa hoy, los niños son los que más usan. Segundo y tercer lugar, pues va a haber por ahí un premio en efectivo, y en secundaria igual, ahí sí la categoría abarca desde primer año hasta tercer año, y las premiaciones son igual, una tablet para el primer lugar, y segundo y tercer lugar, una premisión en efectivo. ¿A partir de cuándo y dónde se pueden inscribir? Mira, la convocatoria, se supone que ya hoy me la entregan, sí ya lista la impresión, entonces yo me voy a dar la tarea de hoy mismo, ya repartir en algunos turnos de la tarde, para desde hoy mismo, a más tardar, mañana temprano, ya están las convocatorias en la mayoría de las escuelas. Al contrario, gracias, Raya. Ahora en Puro Andiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zappkiss, contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos, calidad 100% garantizada, ven, visítanos, estamos en calle Galeana 107, frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zappkiss. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! El Internet, desde luego a la gente de Telecable en Polán y otras ciudades del Estado de Michoacán. Por hoy, gracias. Ustedes están bien informados, los demás siguen detrás. Tras de cámaras, le doy el apoyo de la dirección general del señor Juan González García. Su servidor amigo Roberto Ruiz Daya dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásela bien.